¿Qué tal nuestra asistente bilingüe, trilingüe, multilingüe? Ahora le dijimos que hablar en alemán rapidito y bueno, obviamente como ganó ayer la selección alemana, tendríamos que traer algo aquí. ¿Qué pasó con la bandera de Alemania? ¿Qué vamos a poner aquí atrás? Moped, la bandera de Alemania. Bueno, ok, no importa, aquí está la señorita. ¿Quién era otra vez? Ahí va. ¿Entendieron? Vamos. Y bueno, seguramente has escuchado o leído, ojalá en uno cero punto com, sobre estas nuevas aplicaciones para pedir taxis a través de un teléfono inteligente, que lo que hacen es que combinan la ubicación del taxi con tu ubicación, a dónde vas, etcétera. Encontramos, por ejemplo, EasyTaxi, Cabify, Jaxi, TaxiBit. Hay muchas aplicaciones que básicamente hacen lo mismo. Yo he estado usando EasyTaxi y es porque la primera que me acordé que existía, el otro día estaba por ahí en una zona de la ciudad, necesitaba un taxi, por primera vez la usé y lo que llegó a recogerme fue un taxi tradicional, en donde, por supuesto, interrogué al taxista que cómo le funcionaba y que qué tal y muy bien, etcétera. Ellos me dieron, porque tomé dos taxis, me dieron tarjetas de otros servicios, etcétera, y parece que funcionan bien. Aquí el que llegó a mover un poco el esquema es Uber, este servicio que se originó en la ciudad de San Francisco, donde todo es más o menos igual, excepto los automóviles no son taxis y los que conducen no son taxistas. Son personas, digamos, con cualquier profesión que se suscriben a esto que es Uber. La compañía, en teoría, les revisa por ahí sus antecedentes para ver que no sean, pues ya sabes, ex convictos o algo así y de alguna forma dan el servicio de llevarte del punto A al punto B. Hay otros servicios como Lyft, este último se encuentra por lo pronto no autorizado en la ciudad, bueno, en Manhattan y en Nueva York. ¿Por qué? Porque no hay una clara división entre dónde es un taxi y no es un taxi y por supuesto ya quieren legislar. Ahora, lo único por lo cual en ciudades como esta, la Ciudad de México u otras ciudades con, digamos, vamos a dejarlo así muy simple, con no tan altos grados de seguridad, yo creo que sí es un plus que si vas a tomar un taxi y dispones de un teléfono inteligente con conexión a internet y todo, en lugar de agarrar a cualquiera que pasa por la calle, podrías utilizar alguna de estas aplicaciones. De alguna forma sale la foto del taxista, sale la placa, sabes quién va a llegar por ti, etcétera, y no hay un sobrecosto. Esto está empezando, seguramente va a modificarse mucho, yo estoy seguro que va a acabar con una legislación ahí en forma paralela, no en México, no en otras ciudades de América Latina, sino donde empezó, que es en Estados Unidos, por lo pronto. Y bueno, pues mándanos comentarios si has usado Uber u otras aplicaciones, queremos conocer cómo te ha ido con ellas. Bueno, es un gusto para mí saludar a Ernesto Piedras, que primero de nada es amigo de hace muchos años, y segundo, dirige una compañía que se llama The CU, The Competitive Intelligence Unit, y bueno, experto, por supuesto, de todos estos temas en materia de legislación, y en particular ahora en telecomunicaciones. Ernesto, con el gusto de saludarte, platícanos, ¿cuáles son las principales ventajas de esta reciente ley ya aprobada de telecomunicaciones? Como bien dices Javier, y gracias por la invitación, habemos ley y habemos reforma, nos faltaba la ley, había toda una discusión de la reforma, y no teníamos la ley, entonces hoy ya la firmó el presidente de la república, ventajas son muchas, habrá voces que digan que le faltó, yo coincido, que hay que afinarla, yo coincido, pero yo sí me quedo con esta ley. ¿Qué ventajas? Vamos a tener competencia por fin en este sector, competencia no solo de que haya muchos operadores, sino de que tenga la capacidad de ofrecernos buenos servicios. Segunda, y directo a nuestro bolsillo, a partir del primero de enero del próximo año, desaparecen los cargos por larga distancia, nacional, fija, ya no vamos a estar pagando esto. Siguiente, portabilidad, pero de verdad Javier, hoy hay muchos incentivos para que si quieres cambiarte de operador, digas mejor no, porque me va a tomar muchísimo tiempo, se queda ya en la letra de la ley, que tiene que ser a lo más, en 24 horas esta portabilidad numérica de líneas celulares, desbloqueo de teléfonos, hoy ya hay una NOM que dice, ya no tienen derecho las empresas a mantenerte bloqueado, ahora se lleva más allá, se les dice, tienen la obligación de que si ya pagamos los dispositivos, nos los deben desbloquear en cuanto los hayamos terminado de pagar. Y cobros, otros que van directo al bolsillo es, esa gente que tiene saldos que a los dos o tres meses se los borran, se los desaparecen, la ley dice, ya no, se queda por todo un año este saldo disponible, y además ya no se autoriza a las empresas de telecomunicaciones a cobrar por consultas de saldo vía mensajes cortos. Entonces, si ves, la competencia es algo macro, pero hay varias medidas que nos van al bolsillo. Si pensáramos, Javier, desventajas, la primera que yo diría es, ¿cómo no tuvimos esta ley hace 20 o 25 años? Hace 20 o 25 años lo hizo el resto del mundo, al menos ese mundo al que yo quisiera que nuestro mercado se pareciera. Hay temas de preocupación acerca de la privacidad que se tienen que seguir afinando, Yo me sumo a esas preocupaciones, los legisladores le trabajaron ahí para que ya no se puedan meter a nuestros roperos digitales, pero yo creo que ahí tenemos que seguir metiendo mucha presión. Y básicamente, pues, viene una etapa en serio de una nueva historia del sector de las telecomunicaciones. Yo diría fechas importantes, 1990 la privatización, 95 la ley que norma este sector, y hoy este empuje de un gobierno diciendo, ya tengamos competencia en serio. Oye, Ernesto, y si podrías resumir así en unos cuantas palabras, este asunto que nos enteramos que Grupo Carso, en particular Carlos Slim, está vendiendo parte de su compañía, ¿para qué es eso? Yo creo que es, mira, él lo dice, el Grupo Carso dice en su boletín de América Móvil, dice, quiero dejar de ser preponderante. Preponderante es esta figura que creó la ley de decir uno en telecomunicaciones, uno en radiodifusión, y les vamos a meter regulaciones simétricas. una camisa de fuerza para dejar que los otros empaten y que haya mejor competencia. Y dice, y básicamente sale a partir de que tenga más de 50% del mercado. Lo que dice ahí América Móvil es, voy a vender mis radiobases, infraestructura pasiva, para dejar de ser preponderante. Pero vendiendo radiobases no llega a dejar de ser preponderante. Más bien a lo que se orienta es a que parece que va a vender una fracción de su negocio completo, base de clientes, infraestructura, que no son solo radiobases, hay fibra óptica, hay diferentes nodos, y pues básicamente son las primeras reacciones ante una ley en donde si eres demasiado grande y obstruyes la operación eficiente del mercado, se te sanciona, pues empiezan los primeros efectos de esta ley. Yo creo que es solo una pieza de un rompecabezas más grande, es una sola pieza de infraestructura, habrá que ver qué hace también con sus clientes. Y esto obviamente le permitirá finalmente ofrecer televisión por cable, que es lo que no puede hasta ahora. Lo primero que hay que retirarles es el carácter de preponderante, esta figura grandotota y pesada en el mercado, y a partir de ahí pues ya se puede extender a otros negocios, no es algo que se vislumbre muy rápido, porque además el IFETEL y la ley dice, cada dos años se estará revisando si sigue siendo preponderante, si se apresuran y en la próxima medición ya no tienen ese peso excedido, podrán optar por ir por servicios de televisión, de radiodifusión, que hoy los tienen expresamente prohibidos en su título de concesión. Perfectamente, Ernesto. Pues entonces, buenas noticias para México y para todos los mexicanos, por supuesto. Sabes que en verdad sí nos pegan los bolsillos y en la calidad y en la cobertura, además de los rollos macroeconómicos, leguleños y regulatorios, yo sí veo un impacto muy fuerte en nuestros bolsillos y en la calidad. Ernesto Piedras es director de CU, de Competitive Intelligence Unit, agradecemos por supuesto tus minutos para TAG, Ernesto, y estaremos en contacto para ver cómo se va desarrollando esta nueva ley, ya firmada, autorizada, aprobada, con el sello ahí de la oficina de los pinos, y pues enhorabuena para todos nosotros los consumidores. Sí, sigamos presionando para tener mejores leyes, porque si no ve cómo viene y nos califica muy mal la OSD y muchos más. Gracias, Javier, buenas noches. A ti, Ernesto, muchas gracias. Y bueno, por supuesto que tenemos también unboxings en este TAG, se trata de un equipo que nos prestó la firma de origen chino ZTE, ¿cómo llame? ¿Dio doble? Bueno, este viene brandeado con Telcel, no estás viendo doble, es que sí viene esto que se llama el binder, no sé cómo lo dicen, pero bueno, este es un equipo interesante por varias características. Yo sé que ya acabó el mundial, ya no puedes ver aquí los partidos, pero sí puedes seguir viendo la televisión. Tiene un sintonizador de televisión, análoga, tradicional, digital, perdón, tradicional, la que hay en tu donde vivas. Es un equipo con una pantalla, vamos a quitarle esto, que es una protección. Ahorita vas a ver el precio y te vas a dar cuenta de las características. Es de gama baja, por supuesto, y la idea, claro, es siempre aquí revisar todos los tipos de equipos en 1.0 y en TAG, no nada más los muy sofisticados y muy caros. Este es el Blade L2 de la firma ZTE. Mide 14.2 centímetros por 7.2, pesa 130 gamos. La pantalla de 5 pulgadas, aunque ojo, la resolución es 854 por 480 píxeles. Esto es una densidad de 195 puntos por pulgada, no rompe ningún récord. El procesador es un MediaTek, cuatro núcleos a 1.3 gigas, trae un giga de RAM, cuatro gigas de memoria para grabar lo que tú quieras. Android 4.2, no es LTE, nada más sube hasta HSPA+. O sea, depende de los megas donde estés, pero no es LTE. Tiene la televisión análoga que... ¿Habría que ponerle la antena? ¿No? ¿Sin la antena? A ver, vamos a ver. Vamos a decirla recibe sin antena, pero se ve mejor. Ok, entonces vamos a ponerla. Ah, bueno, ¿qué más viene aquí en la caja? Pues ya sabes, ¿no? Lo de siempre, un manual de operación, el cable, etcétera. Ya me están carrereando, pero qué necesidad. A ver, vamos a ponerle la antena, que es... No la necesita, pero ojalá mejor, porque yo sé que lo que tú quieres es que veamos otra novela. Y vamos a ponerle aquí y vamos a accionar. Ah, apretar hasta desbloquear. Ok, aceptar. Y aquí tenemos la televisión, se encuentra en... Por aquí en algún lugar se encuentra la televisión. Como puedes ver, tiene muchos íconos. Aquí está Radio FM, que también tiene sintonizador de radio. Y aquí está la TV analógica. Y aquí ya tiene maña, porque ya están aquí sintonizados los canales, el 2, el 4, el 5, el 7. ¿Cuál vemos? ¿Cuál quieren ver? El 7. ¿El 7? Ok, ahí está el canal 7. Está ahí sintonizando y ahí está la televisión en tu celular. ¿Cómo se llama este cuate? No me acuerdo. Difícil de creer. Ah, difícil de creer. Ok. Este es... ¿Cómo se llama? Bueno, este es un... Sergio. Sergio Sepúlveda. Sergio Sepúlveda en su programa difícil de creer. Yo aquí puedo cambiar, le puedo ver el 5, no se ve nada. El 4, menos. El 2, mucho menos. El 40, se ve perfecto. El 40. El mejor se ve. ¿Qué recuerdos. ¿Qué recuerdos? Canal 40. A ver si un día nos hacemos algo ahí de regreso. Pero bueno, ahí está el 34, el mexiquense, que pronto voy ahí, por cierto. Y bueno, esto es, digamos, una característica interesante, importante. Tiene batería de 2,000 miliamperes, no extraíble. Cuesta más o menos aproximadamente... ¿Cuánto le echan? A ver. Con tele y todo. 4,000. 4. 4. 3. 4,252. Nada. El precio no es correcto. 3, no. ¿1,5? ¿1,5? No. Pero bueno, haciendo un promedio entre lo que dijeron y lo que dijo el señor, llegamos al precio aproximado que son 2,000 pesos. El precio de venta lo venden en las tiendas, ¿qué? ¿Coppel? ¿Y dónde más? Seguramente en el E. Trae en el supermercado. Estoy seguro que lo van a vender por ahí. Y bueno, una interesante, muy interesante apuesta de ZTE. Cámara 8 megapíxeles, 2,000 pesos. Tienes un teléfono inteligente con Android, con sintonizador de televisión. Y bueno, lo estás viendo, por supuesto, aquí en TAG. Prueba de caída. ¿Prueba de caída? ¿Así de plano? Sí, ¿no? Híjole, a ver, vamos a ver. Vamos a improvisar aquí algo muy simple. Vamos a ponerle que estaba yo viendo la tele, ¿no? Esa es la parte importante. No importa, lo más diferente, el canal 40, aquí está, ¿no? Estaba viendo yo una programación muy interesante, ahí ya no se ve nada. Y de repente viene el teléfono aquí, aquí tenemos un sistema posicionador que es como un trampolín que, vamos a ver qué pasa, puede caer para cualquier lado, para acá o para acá. Vamos a ver, a ver el destino qué es lo que hace. Una, dos, y... al suelo, al suelo. Híjole, no se cayó, ay, perdón, ya se cayó, híjole, ya se le cambió el canal, a ver, perdón. Ahí está, íntegro, funcionando, sin problema, está un poco sucio el piso del Matuplex, pero ahí está, ZTE Blade L2 con su prueba de caída incluida, por supuesto. Es un gusto para mí saludar a Andrés Meira, él es, bueno, pues un emprendedor que tiene un proyecto bien interesante. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Javier, ¿cómo estás? Qué bueno, muy bien, muy bien. Oye, platícanos, ¿qué es Grillo? Grillo es un nuevo dispositivo que te da una alerta antes de que viene un sismo fuerte y tiene muchas ventajas sobre lo que ya existe en el mercado. Ok, no es ninguna aplicación, no corre sobre el celular, ni nada que tenga que ver con eso. No, no, y lo que yo estoy diciendo es que está bien que existen otros productos que son aplicaciones o otros dispositivos porque cada persona debe tener algo para protegerse, pero lo que tenemos aquí es una cajita que está dedicado totalmente a que llega esta señal del gobierno y que no pagas nada de su sufición y siempre funciona y tiene un altavoz muy fuerte y te da más tiempo de que no te dan otras alternativas. ¿Las señales del gobierno viajan por las zonas de radio o cómo es? Exactamente, así es, sí, pues viene por una frecuencia que es muy alta, es como 162 MHz, es la frecuencia que usaron las televisiones hace muchos años y por eso necesita una antena, entonces esta antena que tenemos aquí funciona así normalmente, pero también está diseñado para que puedas, si no te alcanza el señal y nuestro dispositivo tiene una función para que puedes probar cómo de fuerte está este señal de radio porque puede ser que tu casa no alcance muy bien en un recámara como muy lejos de la ventana y por eso tendrás que moverlo. Perfectamente, ¿y esto se conecta a la pared o cómo funciona si no hay energía eléctrica? Pues tiene baterías de respaldo que tú puedes usar adentro también, pero consume muy poco poder, usa 5 volts, quiere decir que lo puedes dejar todo el tiempo, es como cargar tu teléfono, no usa nada de poder. Ok, muy bien, oye, y sabemos que estás ahí metido en esto que es Fondeador AMX que es este sitio para recolectar dinero y que falta poco tiempo para que se cumpla el plazo. Platícanos por qué debe apoyarte la gente, cómo se puede apoyar y qué obtiene a cambio. Bueno, pues la primera pregunta ¿por qué? Es muy sencillo y tenemos una red increíble en México que se llama SASMEX y se paga con los impuestos de los mexicanos, es un sistema que es una envidia en todo el país y la tristera es que aquí nadie tiene un dispositivo porque son demasiado costosos. entonces si gente nos apoya y si logramos tener un éxito en el mercado podemos alcanzar un mercado más grande y más personas se pueden proteger. Para apoyarnos necesitas comprar un grillo, entonces si tú te metes a la página de Fondadora o si no, de nuestra página hay un link que es grillo.mx desde ahí hay un link que dice disponible ahora y tú haces un clic que te lleva y hay varias opciones y una de las opciones son comprarte un grillo y tendremos en unos 45 días tu grillo que funcionaría perfectamente y estarías protegido. Aquí estoy viendo en Fondadora que tú puedes aportar 50 pesos, 250, 600, 700, etc. ¿a partir de cuál obtienes un producto? Bueno, pues los de 50 así funciona Fondadora que es un concepto nuevo aquí en México. Entonces, 50 pesos o si quieres poner menos, eso es nada más dinero que tú vas a apoyar el proyecto. Pero de ahí tenemos varias recompensas, entonces te damos un producto físico de 250 pesos tenemos una bolsita de emergencia que son cosas que todo el mundo debe tener en su casa si viven en el DF o en otros sitios sísmicos y eso sería una linterna y cosas así. Desde 700 pesos podrías comprar un grillo que sería el producto físico, la caja, el adaptador de poder, la antena y todo lo que necesitas. Ok, esto me imagino que incluye el gasto de envío a donde te encuentres, ¿verdad? Sí, totalmente y hay muchos gastos que nosotros tenemos que absorber. Tenemos el gasto de pagar la fundadora por su servicio, tenemos los gastos de los pagos de Paypal, entonces adentro de esos 700 pesos hay muchos otros gastos no solamente el producto. Se nos agota el tiempo y muchas preguntas. A ver, según la página ahorita que estamos grabando esto quedan 3 días, 10 horas para juntar 150 mil pesos ya van 121 mil 685 o sea ya casi están aquí según la gráfica que estoy leyendo 82% hay que apoyar hay que invitar a la gente para que se caiga con su dinero y a cambio regresará bueno, si depende cuánto le pongan a partir de 600 pesos recibe su grillo. Una última pregunta Andrés, ¿cómo lo has probado esto? ¿Perdón, mande? Sí, una última pregunta ¿cómo has probado tú el dispositivo? Pues funciona ¿cómo se ha probado? Pues ha funcionado en todos los sismos que hemos tenido este año es diseñado por un ingeniero que trabaja para el gobierno de Estados Unidos se le hace radios para ellos también y es una tecnología muy seguro muy confiable. Muy bien, pues eres Andrés Meira el creador de este concepto grillo yo te invito a entrar a su página que es grillo.mx a por supuesto a ponerle ahí si quieres colaborar con o bueno apoyar con X cantidad o de plano comprarse uno y bueno Andrés en cuanto se cumpla el plazo espero que rebasen la expectativa a ver si luego nos prestas uno para probarlo y ver cómo funciona. Claro que sí te lo mando. Muy bien Andrés muchas gracias muy amable gracias por este enlace y continuamos aquí en TAG. Gracias Javier. Muchas gracias. Y bueno pues aquí ya me están diciendo cosas que no son yo ya acabó el mundial te gusta o no te gusta el fútbol seas fan o no seguramente te enteraste de lo que pasó que ganó Alemania bueno eso ya si no ponen el minuto uno y ahí vas a escuchar nuestra bienvenida en alemán pero aquí la idea es un poquito comentar cómo modificó el consumo del mundial el impacto o la presencia de redes sociales ayer me preguntaban oye de dónde viene la palabra meme y yo digo ah pues ni meme idea eso vamos a averiguarlo un poco más adelante pero sin duda alguna todos los que usamos tenemos teléfonos inteligentes o tenemos un perfil en Facebook o usamos Twitter y muchos partidos fueron a la hora de la comida aquí en México en días laborales ¿qué pasó? bueno pues que nos llenamos de memes ¿no? por todos lados aquí hay unos de don Paco Memo Ochoa y estuvimos ahí al pendiente de todo lo que pasó hay por ahí un mapa que inclusive publicamos el día de ayer de cómo estuvo el asunto de la tuitiza con la final de Alemania contra Argentina y ahí se puede observar cómo estuvieron las menciones dependiendo de qué momento iba del partido etcétera y bueno aquí sin duda alguna no se puede hoy en día concebir un mundial como el que vivimos sin la presencia de redes sociales todavía me acuerdo en anteriores mundiales que me ha tocado ver por ahí pues veías el partido y ya se acababa y si acaso con tus cuates comentabas en la tarde o en la noche o el día siguiente qué había pasado o veías el resumen de las de lo que pasó en el día en los sextos programas ¿me acuerdo? ¿cómo se llamaba el que destruía los escenarios? ¿cómo se llama este cuate? el hooligan con Andrés Bustamante el wiri wiri que bueno si no buscan igual en YouTube por ahí hay un video eso era mucho más creatividad que hoy pero bueno finalmente aquí las redes sociales llegaron para quedarse absolutamente con los deportes Twitter sacó una como pequeña ahí subaplicación para que siguieras algunos partidos Google por supuesto le ponías FIFA y te daba toda la información entonces el mundial ya no es solamente el mundial es el mundial con redes sociales con memes y con todo lo que se acumule vienen las olimpiadas en dos años ahí en Brasil también ¿no? ¿sí? obviamente el mundial no se puede hoy en día recordar sin todo esto que son los memes todo lo que pasó en redes sociales y bueno ya veremos qué pasa con las olimpiadas que ya falta dos años casi nada ¿a quién le iba? no voy a decir no voy a decir y bueno ya casi nos vamos de este tag número 141 la pregunta de la semana tu teléfono inteligente está desbloqueado más de bueno casi dos mil personas han participado con los siguientes resultados no pero quiero desbloquearlo el 55% la mayoría sí está desbloqueado un 33% bastante respetable no sé qué es eso el 5.36% y un curiosísimo me da igual el 5% entonces bueno la mayoría están bloqueados ya se pueden desbloquear ya te lo tiene que desbloquear la compañía que te presta el servicio de telefonía en el caso de que se encuentre bloqueado y bueno como comentarios vamos a tomar uno qué mal que cambiaron el formato de tag sin previo aviso más qué mal creo que los factores o consumidores de contenido digital somos parte importante de uno cero no Diego son los únicos consumidores porque pues todo es digital aquí al menos eso era lo que yo pensaba en fin creo que deberían incluir los comentarios de los usuarios en este nuevo formato servido mi estimado Diego Aguilar me gustaría saber más de los cambios que tendrá la plataforma y las razones por las cuales dejaron de admitir token a ver esa es otra historia con mucho gusto se lo comentamos después más cambios estamos adaptando a los contenidos para que sean un poco más ágiles más actuales más digamos frescos y dinámicos ya nos vamos y se guarda que le preguntaron una cosa hace poquito algo del food ¿no? ok pongan atención pongan atención por favor silencio mi compañero mi compañero mi compañero mi compañero es México y tu no es una contrafe contrafe y bueno pues resulta que este es un equipo que se encuentra catalogado como en la gama media porque es media bueno porque no es ni muy barato ni muy caro que anunció google en muchas cosas pero no anunció un nuevo hardware no pasó básicamente lo mismo que en la conferencia de desarrolladores de apple unas semanas antes